Hola engendros de laverno, hoy quiero deciros que si no subo vídeos durante... bueno durante... si no he subido vídeos durante estos dos días es por una simple cosa, es que mi internet es una patata vieja y no tira, entonces tardo mucho en subir los vídeos, ahora mismo va por... un momento que lo mire... va por 66% un vídeo que empecé a subir como a las 11 de la mañana ¿vale? y yo creo que es exagerado que dure tanto, tanto, todo un día para que se suba un vídeo, que eso sí está en 720p y dura 15 minutos pues... no creo yo que tarde tanto, por dios, es el World Through de Uncharted 3, el segundo capítulo así que si no en... joder son las 9, pues si no esta noche a las 10 o algo así está subido, pues tendrá que estar subido mañana lo pondré en privado y mañana pues estará subido sobre las 2 o algo así espero que esto no... no sea algo... ¡oh, ahora subo vídeos! y el que pregunte que por qué no subo este vídeo es porque mientras que se está procesando el vídeo, mientras que se está subiendo, pues yo estoy grabando esto ¿vale? creo que... tengo por aquí, se está también renderizando un vídeo en el programa pues... que... es un gameplay de un amigo ¿vale? que es muy muy bueno jugando y solamente comentaros que no voy a volver a subir Call of Duty a mi canal porque... el code... recibe muy poca visita y ahora mismo como hay tanta gente subiendo pues... pues se ve menos y entonces prefiero que... prefiero poner otras cosas, como juegos random así, como seguir el Pokémon, terminar el World Through y hacer así vlogs de semana en semana o cosas así que a la gente por ahora mismo le gusta más, así que no temáis que tendréis vídeo ya mismo, así que bueno chavales hasta la próxima